La sangre a mi me llueve, cuando veo tu madre Afilo yo puñal de que caiga, cuelga mi calle Quisiera ser una loca en el viento, que acuerda un malo tiempo Pónganme en tu venta, mi cubierta de sol Hay que para luego que no saben nada, es que yo un gran momento Pónganme en tu mente, cuando duermo mi pecho Fuego, a mí me gusta quemarme con fuego Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele Fuego, a mí me gusta quemarme con fuego Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele No vuelvo a evitarlo, niña, por tu amor me duele Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele Un poquito de caja y un beso, y que tu cuerpo me duele Flores, flores, ¿quién mucha? Flores, flores, ¿quién mucha? Flores, flores, ¿quién mucha? Flores, flores ¡Origo! Donde me gusta quemarme tu juego Que tu poquito me canta y mi beso Que tu cuerpo me da mejor ¡Origo! Donde me gusta quemarme tu juego Que tu poquito me canta y mi beso Y que tu cuerpo me da veneno Bueno, que me gusta quemarme tu juego Que tu poquito me canta y mi beso Y que tu cuerpo me da veneno ¡Origo! ¡Gracias! ¡Gracias!